El Senado aprobó el endeudamiento de 600 millones de dólares sin control del poder legislativo. Ahora solamente falta la promulgación del Ejecutivo que obviamente va a firmar la Mateo. Desde un principio Sanis había dicho que este proyecto podría llegar a tomarse como inconstitucional. Y es que el proyecto de ley que permite de alguna manera poder tener medidas extraordinarias para el manejo del dinero público permite al Ejecutivo poder emitir un monto total de hasta 600 millones de dólares en bonos. Es decir, préstamos que pueden ser utilizados específicamente para el pago de deudas que supuestamente existen del gobierno anterior. Pero lo llamativo de todo esto y lo que más cuestiona la oposición es que con esto se podría permitir que el Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo en general puedan manejar y disponer de este dinero sin el control que normal y debería ser así tiene el poder legislativo. Lo que mencionan también es que a partir de este proyecto se podría dar varios cambios importantes dentro de la forma de manejo del dinero que tiene que ver particularmente con algunos fondos sobrantes. Por ejemplo, se eliminó el artículo que tenía que ver con los royalties, los excedentes de Yaciretay, que son destinados a las municipalidades y gobernaciones, cuyo monto que no había sido utilizado o rendido en el año iba a ser también destinado para el pago de esta deuda, algo que finalmente no ocurrió debido a que esto fue modificado en diputados. Ahora es prácticamente un hecho que el Poder Ejecutivo va a promulgar esta ley, así lo indicaban desde Honor Colorado. Pero podemos escuchar lo que decían Vasilio Núñez por un lado y por el otro lado también Esperanza Martínez, que se opuso a este proyecto. Criticaban porque querían, porque hubo un colega de la oposición no destructiva que solicitó y se tiene el listado de empresas a quienes se le va a pagar. Entonces el que quiere aprobar un 2 mil millones de dólares para Mario Audo, vamos acá, no le jodas. Va a modificar el anexo personal, va a contraer préstamos, va a firmar préstamos internacionales sin que pase por el Congreso. ¿Cuál es el peligro real de eso, senador? Control del poder económico y poder administrar el presupuesto como una dictadura sin la participación del Senado.